Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chala y vamos a ver un nuevo episodio de Mafia 3, chicos, Mafia 3 nuevamente nos llama a este llamado inusual. Así que nada, vamos a ir a atacar, a matar y a sacar sangre, porque tengo ganas de sacar sangre a todo el mundo y de matar un poquito de personas. Suena un poco agresivo, pero me levanté con ganas de agribillar a un par de mafiosos. Entonces llame a todo el mundo, pero no sé para qué, pero bueno. Las municiones me vienen súper bien. Yo creo que han sido 600, algo es. Entonces les cuento para que estén un poco actualizados. Mafia 3 decidió no sacar ningún parche o mejora del juego. O sea, eso quiere decir que no hay más de lo que ya se está viendo, o sea, esta calidad va a ser la mejor calidad. Se centró en Civilization, que es un juego muy bueno, pero él ya no va a sacar más parches de Mafia 3, ¿no? Ya da lo mismo, el juego quedó ahí y no se hicieron más presentes con el tema porque son unos hijos de su madre. Eso es lo que pasa cuando es una empresa muy grande que produce demasiadas cosas. Tiene otras prioridades y su prioridad en este momento creo que es civilización. Así que, aleluya, eso es todo. Entonces veamos, yo estaba pensando y decía, bueno, estos tipos producen pasta para mí, supuestamente. Supuestamente, o sea, supuestamente, pero no digamos que es mucho tampoco, ¿no? Así que, yo creo que la gran parte del dinero que saco, lo saco, lo saco matando. O sea, en los billetitos que encuentro cuando mato a alguien. O cuando rebusco, o cuando veo ese tipo de cosas, por lo menos. Ese tío va armado. Aquí está más o menos bien defendido este tipo. No todos son parte de la seguridad de este mafiosito. Un sentinela. No sé si la verdad, él tenía que ver con lo nuestro, pero... No sé si la verdad, él tenía que ver con lo nuestro. Tal vez no. Entonces gané. Mira, ahí hay billetes que no puedo recoger. Prácticamente, dos mil. Ok, tres mil. ¿Qué más? Bueno, ahí hay billetes que no puedo recoger. y acá hay otro sitio lleno de mercancía droguis drogas 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 lo que entiendo con esto es que como que ellos solamente te piden que bajes el dinero hasta el tope o sea que ellos te piden y una vez que tu bajes ese dinero hasta ese tope como una vez que llegas a cero el dinero ya puedes como pasar al men por decirlo así puede que tú decías si quieres no lo haces y haces lo que hago yo que es matar todo lo que todo lo que me marcan en el mapa porque pareciera que solamente al sacar el dinero necesario ya no es necesario seguir matando gente entonces a mí en lo especial después ya de haber jugado 40 horas y un poco más me decepcionó un poco el juego en serio esperaba mucho más de él y eso ya me deja pensando que nunca más voy a comprar un juego anticipado o sea no voy a no voy a hacerlo porque me siento totalmente estafado o sea me siento un poco estafado por por... por el simple hecho de que... 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 ah, tengo que correr no me conviene quedarme ya para qué no sé a mí por lo menos en lo especial me decepcionó mucho o sea... creo que... lo esperé muchísimo el juego para... no sé para pillarme con que el juego es pésimo eso pero... al final igual me lo voy a dar vuelta chicos y igual lo voy a jugar oh... mierda policía ya lo pagué o sea... ya... no puedo devolverlo por decir así ya no hay forma si pudiera lo haría y... o sea... y me lo bajaría me lo bajaría pirata disculpen si digo eso pero porque no vale la pena o sea... regalarle plata a estos tipos es... lo menos que quiero hacer y ya lo hice entonces... esto es como que... esta gente te roba mirándote a los ojos o sea... te vende publicidad eso es lo que haces te vende la publicidad y luego esa publicidad ya no existe o sea... no es lo que te... no es lo que te vendió ¿no? y acá hay un montón de gente ¿qué es esto? este local es un local de sexo ¿qué es lo que te vendió? ¿qué es lo que te vendió? y... voy a ir... Voy a hacer las misiones No me quiero desviar De las misiones Pero da rabia A mi por lo menos me molesta En absoluto Ya 2k con esto Se me cae al suelo Osea no me Créanme que no me Osea no compre bien ningún juego Ninguno Y por el simple hecho de que te mienten Te meten algo que no es Y no estamos como hablando de un computador Que no lo soporte Osea que no lo aguante Por decirlo así Estamos hablando de un computador que Que está hecho para jugar Osea Y corre cualquier juego al máximo Pero bueno Mafia 3 no Y es eso chicos Da como un poco de rabia Apoyar a veces a una compañía Y darle como que Tu dinero Y confiar en ellos Y que ellos Simple y llanamente Se lo gasten Y ahí queda No me parece justo Pero nada es justo en la vida Así que darle bien Es muy difícil encontrar algo justo Hay personajes que son justas Pero no sé si todos Pero vienen para acá no Pensé que venían por acá Entonces ahí Logré Habla con GranMid Jimmy Si se dan cuenta Si se dan cuenta Como que ya no necesito ir a los otros sitios Porque como ya Logré La cantidad Osea Logré Sacar la cantidad De De dinero Que ellos querían Deberían explotar Pero Bueno El debería A veces No es siempre Lo que uno quiere Y Tenemos esto Que está acá Que se Habla con Gran Jimmy O Esto Que está allá Que es Asaltar Otro sitio Si yo me voy a ir Creo que por el A era con Gran Jimmy Osea no Por el Matarlo Otro Solo por el Hecho De que ya Lo estaba Haciendo Y no Puedo Consiguir Algo más De dinero Me viene Bien Y ya Luego Eso Tengo que Hablar Con Gran Jimmy Entonces Me aparecen Estos Autos Pero Fíjense Osea Fíjense que se le agarró conmigo el policía Y yo soy el culpable De todo Lo que pueda pasar Osea Por qué No lo sé Es como raro Pero En mafia En mafia Todo es así En mafia Es así En mafia Siempre Tienes la culpa El Chico Afroamericano Que es algo que le han dado como un toque muy especial No sé por qué serían tan racistas La verdad No me parece bien Que Sean tan racistas Vamos a esperar un rato Vamos a esperar un rato Y Es S Más Más Gracias por ver el video. Disculpen, me quedé congelado. Entonces, bueno, disculpen chicos, sino que había quedado congelado, pegado viendo una cosa en el teléfono, como siempre, pero bueno, son cosas del pasado y del presente y del futuro. Veamos, vamos a matar un par de mafiosos. Ya, entonces vamos a buscar eso. Y con eso yo creo que voy a llamar al recaudador. O a la recaudadora. Y ya después de este, bueno, en realidad atacó estos sitios para juntar plata, la verdad. Más mi opinión es... Más mi opinión es... Estos sitios son como para juntar dinero. Voy a tirarme un pedo enorme para que te lo comas. ¿Escucharon eso? Se los vuelvo a repetir. Voy a tirarme un pedo enorme para que te lo comas. Ay, dios mío. Ay, dios mío. Uh. Bueno. Le voy a quitar el color negro de un plomazo. Bueno, estos drones hablan estupideces, weón. En serio. Bueno, es como que... A veces como que me... En serio, a veces como que... No. A veces me... Me... No sé. No sé qué decir. Ni siquiera sé qué voy a decir, weón. Ya, se me olvidó. Algo voy a decir. Jejejeje. Pero ya llamaron a todos los chicos, así que... Probablemente eso no sea... Wow. No más como... Duero... Y... No, no. Me... No, no. Entonces... Destruí los barcos de droga. Eso quiere decir que... Obviamente... Era el barco en que yo me quería ir. con esto ya acaba completamente el tema de lo que nos estaban pidiendo así que tengo que hablar con él o con él voy a hablar con él primero supongo y ver que es lo que pasa y ya luego voy a ir al otro veamos entonces yo siento que si llamo a sus compadres si, si llamo a los compadres pero pareciera que no me los puedo topar veamos veamos entonces como les decía voy a llamar a este vehículo en cuanto eche un medio te lo doy tío no sé por qué esa palabra me suena no solo no puedo topar una lavadora pero va igual y la compra no lo digo por mía pero como que me suena si no tienes plata si no tienes plata no puedes comprar pero bueno si te quieres endeudar cómpralo y que mala onda porque no encontré nada en ese lugar o sea ni siquiera un billete o creo que si encontré un billete me parece que si un billete no es una mierda la verdad comprado lo que suelo sacar y cuando llueve se pone lento me he dado cuenta veamos aceptar ya tengo todo hecho entonces el tipo ya salió o sea y estamos súper cerca así que va a ser excitante ir a matarlo creo que así alcanzamos no estoy seguro me parece que sí tengo balas creo y tengo todo ese es un local realmente hijo de la verga si choqué estoy jodido no sabía si había chocado o no porque estoy jodido como está la verdad que habrá atropellado un tipo y podría podrían llamar a la policía no estoy seguro podrían llamar a la policía tal vez a lo mejor entonces este tipo volvió acá supuestamente un poco menos de calor está lloviendo y hace calor bueno no entiendo pero bueno está lloviendo y tienen calor estos tipos a lo mejor adentro local hace calor no sé tal vez a lo mejor quién sabe se va a sacar mi pistola que es como el arma que más me gusta a mí de ese fundar y tenemos a un tipo acá entonces esas son balas yo por lo menos no soy caer yo por lo menos no soy tanto de se está quedando pegado ok ojalá que deje llover yo no soy tanto de escopilas me gusta mucho más me gusta mucho más se viene otro allá estoy pegado completamente y los sentinelas son los sentinelas son los peores los tengo por los dos lados hijo de la puta va a correr el teléfono ya ya no hay nada que pueda hacer ah si puedo hacer algo vamos por favor entonces eso debería debería cortar las líneas de teléfono y que y que él no pueda llamar a nadie eso bueno eso lo tienes que hacer que me gaste mil no es tanto tampoco pero eso tienes que hacerlo cuando realmente no no lo pueda hacer en sitios por decirlo de alguna forma ¿dónde lo había visto? no lo había visto entonces me gasté una curita pero voy a coger esta otra ojalá que deje de llover y la pistola realmente es mucho más útil que muchas armas o sea a mi punto de vista creo que es la y este es un sentinel igual lo que no sé es en qué se basan los sentinelas para correr a llamar al tipo aún no sé eso porque no todos corren no es como que sigan todos el mismo parámetro como para ir a correr a un sitio a llamar a la policía o sea a llamar a sus amigos ya estamos ya estamos con el tiempo así que quiero terminar esto rápido y ahí está el está el tipo este que tenemos que matar me parece que ya no hay nadie así que voy a y no sé para quién sería este la verdad no sé vamos a esperar a que termine de de que se despegue añaden negocio sin comida así que nada chicos eso va a ser por el día de hoy espero que les haya gustado ya saben suscríbanse al canal déjenme like comenten bajo el vídeo apóyenme chicos hagan mirar mi canal si les gusta y siempre apóyenme así que nada vamos a decidir a quién darle este sitio o sea este sitio blindaje de vehículo contra impactos y disparos sobre alimentador aumenta considerablemente la velocidad máxima y la aceleración de todos los vehículos salud aumentada en dos soporta aún más daño con el último tratamiento doctor brown y esta es suministros de explosivos yo en serio vito creo que es como para mí en este momento el mejor en todo sentido salud aumentada y sobre alimentación aumenta la consideración máxima y la diselación de todos los vehículos es importante la chica también no puedo decir lo que no porque lo tiene pero en este caso me voy a ir por vito así que nada chicos ya se los veo pronto cuídense la chica y la chica